Creo que aquí se tiene que discutir todos los planteamientos, no conozco cuál es el sustento de su propuesta, pero aquí, repito, tiene que estar bien en la discusión la parte de los trabajadores, la parte empresarial, la academia, y sobre todo también ver qué es lo que nos va a dar la potencia, el estar en condiciones competitivas para los mercados globales, que es lo que necesita México.